saludos titulamos este vídeo reseteo mat olmecas de codificación 10 per 69 hacemos este vídeo a fecha de 8 de noviembre del año 2021 en situación de lo que nosotros decimos ataque indisimulado ataque indisimulado de lucián un ataque que ya sabrán muchos que va contra todo derecho humano y nosotros mientras que podamos pues tenemos que seguir pues aportando nuestro discernimiento porque creemos que algunas personas pues les puede servir para juntar sus propias y personales puzles piezas del puzle individual que cada ser tiene dijésemos así la obligación moral de llevar el máximo conocimiento de su paso por esta dimensión en la cual el ser humano incluso dentro de toda esta negatividad y falta de justicia en todos los órdenes pues tener la satisfacción de que el ser humano es lo que nosotros decimos el proyecto el proyecto y el centro dimensional de nuestra realidad entonces en relación con este vídeo ya su propio título pues nos dice el propio título nos dice que es la serie esta serie de per en relación con culturas antiguas que tenemos que retomar retomar pues este tema porque con este vídeo y otro sobre los olmecas y después otro siguiente sobre artefactos en relación con las espirales fi y con la estructura de la cruz y los crucificados pues tendremos que realizar entonces este vídeo lo vamos a desarrollar en unos tres puntos primero vamos a ofrecer una opinión sobre nuestra propia investigación para la que para que la persona sepa como nosotros valoramos podemos decir así los distintos grados de nuestra certeza en relación con con nuestra propia real nuestras propias realizaciones un punto segundo lo hemos titulado despejando maleza cabezas olmecas no son olmecas y con el título despejando maleza pues es al igual que cuando se despeja la maleza pues es para descubrir descubrir lo que estaba oculto o descubrir o descubrir pues caminos 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 de proyección podemos decir así pues es decir algo que estorba entonces nosotros consideramos que estorba una interpretación sobre estas cabezas olmecas nos referimos a las cabezas gigantes que son atribuidas son atribuidas a la cultura olmeca y entonces en relación con esto pues también tenemos que tratar el posible adoctrinamiento elitista porque todo lo que nos da la arqueología oficial algunos o al menos nosotros pues tenemos que cuestionarlo porque ya en nuestro en nuestro vivir cotidiano actual sabemos cómo se se adoctrina o se dirección o se redirecciona el conocimiento entonces pues nosotros consideramos que muy posiblemente todo esto pues esté direccionado como todo lo que direcciona lucián en esta realidad y un punto tercero pues es exponer que los olmecas según nuestra opinión pues tiene como la mayoría de las de los pueblos de américa que se les puede decir entre comillas nativos pues tienen un origen asiático mongol entonces nosotros en relación con este punto uno en campos de investigación tenemos que decir cuatro puntos punto número uno que nosotros creemos que nuestra investigación más relevante y reveladora pues es la que trata del sistema espacial y nuestro modelo tierra cóncava toroide o cosmos tierra toroide que son dos maneras de decir lo mismo en este es en este tema en este tema pues creemos que es donde nosotros tenemos más más seguridad junto con también creemos que otro tema que nosotros creemos que estamos compartiendo información inédita que no encontramos en ningún otro apenas apenas solamente lo mejor uno uno o dos simplemente investigadores e investigadores sería en el campo que nosotros le hemos tenido que dar el nombre de artefactología para no confundirlo con la arqueología que está totalmente direccionada es decir artefactos artefactos como este que tenemos aquí de la cultura honsa un punto tercero en relación con nuestra investigación es que nosotros creemos que hemos podido decodificar e interpretar de modo esencial nos queremos siempre expresar que es de modo esencial no de modo de todas las particularidades sino de modo esencial todo simbolismo y geometría sagrada de modo esencial creemos que lo tenemos realizado y por eso creemos que nuestra aportación puede servir a muchos y en cambio con este tema actual de este tema actual de este mismo vídeo pues es el punto de que nosotros decimos que sabemos que sabemos que en el campo de la investigación histórica como por ejemplo estos ciclos de los ciclos de los olmecas de los mayas de los aztecas pues en ese campo incluso evidentemente en toda la historia establecida mucha de ella silenciada con tartaria pues en este campo es donde nosotros tenemos mayores carencias eso lo reconocemos tenemos por tanto mayor inseguridad y también pues una mayor perspectiva investigativa que nosotros no podremos realizar pero por lo menos apuntar daremos algunas pistas para que otros investigadores si existe un futuro aunque sea inmediato pues les pueda servir para ellos investigar y concretar más la posibilidad de este real pasado histórico porque ahí no podemos tener seguridad porque pueden existir distintas alternativas evidentemente y sabemos que todo lo que nos dice la historia establecida nosotros personalmente pues está direccionado entonces en ese campo que es el mismo de este vídeo porque este vídeo vamos a tratar esa parte histórica de los olmecas pues es que ya sepan que nosotros somos somos conscientes de que es donde nosotros tenemos mayores mayores carencias pero quizás nuestra investigación de puntos de puntos de puntos de nuevas investigaciones de para otros para otros investigadores al igual que otros investigadores pues nos la han dado a nosotros sobre todo en este campo particular de sobre todo de las cabezas olmecas entonces vamos a hablar algo para que vean tengan una idea de estas cabezas olmecas aquí tienen quizás que este me parece que es el museo de Oaxaca México pues ejemplos de estas cabezas gigantes olmecas 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 porque nosotros vamos a decir que posiblemente no sean olmecas y que existe una manipulación o un adoctrinamiento elitista entonces para tratar esto ya lo hemos hecho nosotros varios vídeos en nuestro canal que algunos algunos que lo sigan pues ya conocerán que lo que estamos haciendo simplemente ahora es una recopilación pero en esta recopilación no va a ser solo recopilación porque en el siguiente vídeo vamos a tratar algo que no hemos tratado en algunos vídeos anteriores sobre los olmecas que es su posible su posible acción sacrificadora de los olmecas que eso no lo hemos tratado por eso nosotros hacemos esta parte un poco recordatoria entonces decir que aquí como ya sabrán pues existen están calificadas calificadas hasta el momento unas 17 cabezas colosales y la interpretación cronológica pues es del del 1000 antes de cristo al 400 antes de cristo incluso el 1400 eso es lo establecido con carácter general y que nos dicen con carácter general como fueron construidas pues aquí tienen uno de esos ejemplos de estos blogs que te dicen lo que te dice la oficialidad pues nos dicen que posiblemente no tenían no tenían no tenían ellos herramientas metálicas y que simplemente las construían golpeando golpeando piedra contra piedra y entonces nosotros eso lo vemos totalmente falto de realidad porque si ven por ejemplo esta cabeza muy deteriorada pues si están observando golpeando piedra contra piedra se ven que en esta cabeza olmeca misteriosa pues tiene dientes por el interior de sus labios se están viendo dientes entonces golpeando piedra contra piedra como pueden hacer este tipo de construcción evidentemente además de la perfección de la perfección de proporcionalidad que decimos nosotros son muy enigmáticas y entonces en relación con este adoctrinamiento elitista vean que esto viene todo como no puede ser de otra manera desgraciadamente pues por servidores de la étlite como nos dicen que aquí uno de los astronautas fíjense ya lo que representan los astronautas Gordon Cooper nos dice que en el capítulo 11 fíjense también el número 11 que también tenemos que nosotros realizar una decodificación en relación con las espirales fidel número 11 tenemos que realizarlo está ahí pendiente para que vean el real significado pues nos dice que en ese capítulo pues nos dice él nos cuenta la historia de que él se dedicó después de su caminatas por el espacio pues ahora se se dedicó a la búsqueda de tesoros pero entonces pero con quién evidentemente pues con la élite entonces un fotógrafo del nacional geográfica pues nos dicen que establece que encontraron allí en una de las islas del golfo de méxico pues todo tipo de reliquias de esta cultura y entonces dice que la llevaron a analizar y se determinó que eran mucho más antiguas entonces en cambio de 1500 antes de cristo pues pues el 3000 nos dicen que ellos se encontraron mediante el carbono 14 cuando ya algunos sabrán que el carbono 14 tiene mucho que desear pero lo que queremos decir con esto que desde el principio pues están ellos son los que te las direccionan y te dan el conocimiento sobre estas cabezas ormecas y nosotros tenemos que ir leyendo entre líneas y viendo los artefactos y ya estableciendo una decodificación personal porque estos son sobre todo el principal difundidor y investigador pues este personaje que es Matthew Stirling que tenemos aquí con su esposa quienes eran pues era ni más ni menos que el director de la oficina de etnología americana y entonces pues en relación pues con estas instituciones la institución evidentemente del smithsonian y sabrán algunos el smithsonian que realmente ha tenido que reconocer que ha ido ocultando muchas cuestiones verdaderas entonces para que vean que todo esto va a venir dado pues precisamente por esta élite entonces nos descubrirán lo que ellos quieran descubrirnos entonces tenemos que leer entre líneas pero fíjense aquí como este personaje que es uno de los principales descubridores aquí tenemos una cabeza ormeca pero queremos ya que se fijen porque este título es el reseteo más flot entonces reseteo es toda esta historia que nos cuentan pero más es incluso en relación con las inundaciones entonces fíjense que está bajo tierra fíjense este rostro de cabeza ormeca si ven todos los estaba enterrada está enterrada han descubierto esta parte pero todos están en la parte superior y si estas cabezas tienen unos dos metros aproximados por término medio podemos decir pues entonces de dos metros pues este personaje si realmente estuviese su cuerpo completo enterrado que posiblemente estaría así que queremos nosotros pues sería hasta unos 12 metros de enterramiento fíjense pues más flot los más flot a lo mejor varios evidentemente es porque el último que sabemos tenemos muy constancia muy clarísima experimental pues aumentó pues entre unos unos tres metros aproximadamente podemos decir así dos metros y medio tres metros o cuatro el terreno tres metros pues estos son son 12 metros porque hasta la cabeza estaba enterrada fíjense si no habrá habido incluso más de un matflot de este ciclo anterior que decimos nosotros presentamos unas imágenes que pueden ver este es el personaje Stirling de los principales entonces aquí como está junto a esa cabeza vemos aquí a campesinos como estaban las cabezas enterradas fíjense el cuerpo este pues toda la profundidad o las elevaciones de terreno en relación con como con la mayoría que están enterradas aquí vemos como dos de ellos uno está aquí dos están mirando precisamente en la misma dirección y entonces estos gorros especiales pues están están calificados a veces como que eran guerreros nosotros creemos que sí posiblemente sí eran guerreros y entonces aconteció algo en sobre todo sus cabezas muchas de ellas están chamuscadas pues precisamente pues un tipo de guerra o algo y después posiblemente de matflot entonces vean cabezas como como están deterioradas como esta que tenemos aquí esta es la misma para que vean como nos dicen que estaba entonces nosotros aquí a continuación pues no podemos confiar en que no hubiese algún tipo de muñón que fue simplemente pues estirpado porque hemos encontrado en dos de ellas pues ese tipo de restos que esos es muy poco conocido pero gracias sobre todo a otro investigador que es el canal wise at realmente vean lo aquí como ellos realmente cortan todo cortan todo aparte que evidentemente las cabezas son las que están más protegidas precisamente por esos cascos esos casos como es que tenemos aquí pero no sabemos y creemos que posiblemente muchas de ellas pues tendrían aquí restos corporales que simplemente muy deteriorados como vamos a ver dos de ellos y que simplemente pues ellos como esta que tenemos aquí pues empiezan a tratarlos fíjense que están tratando aquí de ese es mi sonia y de ese nacional geográfica es la élite pues se van tratando ellos hacen recomposiciones etcétera y entonces pues se sabe que algunas de ellas pues incluso pueden ser tipo de falsificación alguna quizás de ellas quizás de la que parezca menos deteriorada pero realmente esto representa una realidad pero realmente esto representa una realidad pero una realidad que ellos te redirecciona esta es parece que es la esposa pues de este investigador fíjense en esa cabeza mírenla aquí esta misma cabeza que esta parte está enterrada no sabemos si tendría algún tipo de de otro elemento físico deteriorado y entonces esta es una de las que decimos nosotros que han quedado restos como están viendo aquí a continuación restos que decimos nosotros restos de este tipo de humano han quedado entonces esta quizás la han preservado porque han dicho bueno esto vamos a decir que es un tipo de esfinge porque parece que tiene aquí los dos brazos y es un tipo de esfinge pero vean que tiene una continuación pero totalmente deteriorada en relación con el con el cuerpo porque con la cabeza porque precisamente precisamente por esos cascos para nosotros los cascos de alta tecnología de un ciclo anterior de alta tecnología que les preservaba y les preservó incluso en algunos de ellos como este que tenemos y sobre todo otro que vamos a ver a continuación pues nos nos va a confirmar en nuestra opinión de que quizás estos eran realmente auténticos humanoides gigantes y esto es muy sorprendente nosotros lo comprendemos pero es lo que nos lleva nuestra investigación pero sobre todo la investigación del canal wise ad entonces esta es la misma imagen que hemos visto anteriormente esto ya está ahora mismo en el museo de Santiago de Tuzla si es que no lo han quitado porque estas cosas suelen quitarlas en que se está viendo realmente pues esta este tipo de continuidad entonces sería esto una estructura de una esfinge o más bien sería esto la huella pertrificada de un cuerpo auténtico del pasado que está reproducido en molde reproducido en molde pero de modo natural como van a ver ahora sobre todo debido a la investigación de otro investigador de este canal que acabamos de decir de wise ad entonces nos dicen que simplemente con martillo de piedra y quizás con algún cincel de cobre se puede realizar esto nosotros eso nos parece nos parece increíble que se llegue y que te lo dicen todos los supuestos expertos y te lo tienes que creer que creer entonces nosotros decimos en interrogación es lo que nosotros proponemos ya decimos que en este campo no tenemos total seguridad decimos formadas en moldes de cabezas reales por un proceso de petrificación de muchos de muchos años quizás antediluvianas porque pensamos que son demasiado perfectas y muchas de ellas pues tienen la huella de la pupila ahí tienen la huella de la pupila precisamente porque el cristalino es lo que más perdura y puede hacer que se petrifique esa forma entonces nosotros esta es la hipótesis del canal wise ad que tenemos aquí para que la persona lo consulte si lo considera conveniente que son petrificaciones y no son talladas nosotros nos inclinamos a esa opinión realmente y entonces aquí nosotros en un pasado pues en algún vídeo pues expusimos esta idea la persona puede pausar y leer pues toda esta interpretación que estos moldes se obtienen cuando el material que rodea un organismo muerto se solidifican entonces los tejidos luego se desecan y el molde se rellena con minerales que se endurecen formando una copia exacta de las estructuras externas del organismo original y entonces eso es lo que nosotros pues ahora nos inclinamos a creer que es la verdadera explicación de estas cabezas olmecas que por tanto no tiene nada que ver con la cultura olmeca esto es otro ciclo anterior y aquí la persona si quiere que pause y lea que yo le estoy dando una explicación pues como como se forma ese tipo de costra y ese tipo de petrificación especial y nosotros remitimos a la persona que tenga interés pues a estos dos vídeos de este canal wise ad que es un canal eminente y a este y sobre todo a este otro vídeo también porque en este otro vídeo van a ver ahora que para nosotros nos da la mayor no decimos certeza pero la mayor indicio de la realidad de la realidad de estas cabezas olmecas porque hemos visto en la anterior que ha quedado una parte del cuerpo de las pocas que están expuestas y esta otra que están viendo aquí aquí pueden ver de donde viene donde está establecido pues esta otra es para nosotros la súper relevante porque si se fijasen bien esto es un mismo material exactamente el mismo material que ellos dicen basalto pero en realidad de donde vienen todas las piedras de basalto y todas pues de seres vivos y de transformaciones y de petrificaciones de barro ni más ni menos entonces fíjense como esta parte del rostro está totalmente perfecta pero a continuación toda esta parte que es exactamente el mismo material pues tiene todo este tipo de escultura que sentido puede tener eso que artista coge y talla la mitad de esta forma y la otra mitad de la otra forma no tiene ningún sentido y por eso nosotros esto para nosotros igual que para Guayzat es la prueba de que esto eran son petrificaciones de auténticos gigantes porque él va a estudiar toda esta parte y va a comprobar que esto es un amasijo un amasijo de huesos y de estructura física orgánica que ha quedado desecha mientras que esta otra parte caería caería y una parte suya que sería protegida por el casco y entonces por eso eso se conserva mejor como están viendo aquí eso lo hemos expuesto nosotros en algunos vídeos esta es la misma cabeza aquí está en el museo fíjense esto es un personaje que está aquí viendo el museo y entonces aquí está esta misma cabeza y entonces entonces esto sería no sería una obra de arte tallada sino más bien aunque nosotros lo ponemos aquí en interrogación pero tendemos a creer que es así que es una petrificación gigante real una auténtica el auténtico rostro de estos gigantes del pasado que nos hablan todos los textos antiguos entonces entonces realiza un trabajo extraordinario en ese vídeo que lo recomendamos aquí está explicando precisamente que toda esta parte que es la parte que está adosada totalmente en total continuidad con el mismo material de esa de esa media cabeza podemos decir así pues está explicando cuáles pueden ser todas esas partes de huesos y organismo humano como estamos viendo aquí parte de pelvis parte del homóplato parte del homóplato estaría aquí reflejada aquí realmente te va haciendo esa decodificación de modo de modo maravilloso podemos decir y concreto para el discernimiento y aquí te lo va explicando todo fíjense esta es el rostro esta es la otra parte que está por allí y te va viendo que estas partes humanas pues son las que van coincidiendo aquí cuando caes y entonces caes de una parte y toda esa parte de tu cuerpo pues queda yéndose transformada pero va dejando su huella entonces nosotros también en nuestro canal que ya es porque ese canal es en lengua inglesa pues nosotros hemos hecho dos vídeos que pueden encontrar en nuestro canal sobre esto con estos dos títulos que tienen aquí poniendo estos dos títulos pues encontrarán no sea esto que estamos diciendo nosotros de un modo más detallado entonces cuáles serían los indicios de que no pertenecen estas cabezas llamadas olmecas no pertenecen a la cultura olmeca pues pues varios evidentes no primeramente nosotros decimos que no son figuras de un dios porque no son repetidas si fuese un motivo alegórico pues todas serían más o menos iguales como le suele pasar por ejemplo a las máscaras teóricas tihuacanas que todos reflejan ese mismo modelo sino que cada cual de estas cabezas pues tienen rasgos individuales es decir no son modelos repetitivos claro evidentemente serían seres humanoides gigantes vivos por eso cada uno tiene su característica no hay dos iguales y también otra prueba es que no existen tallas semejantes aunque fuesen de tamaños diferentes o más pequeños no existen es decir quiere decir que si fuese una cultura pues también tendría esto en más pequeñito en más pequeñitos distintos tamaños pues no 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 existe esa continuidad cultural entonces y tampoco existen representaciones semejantes en la cultura olmeca no existen por tanto nosotros decimos estas cabezas no son olmecas eso es lo que nos dice nuestro discernimiento que simplemente es nuestra opinión evidentemente cada cual que piense lo siguiente entonces aquí tienen la cabeza olmeca la gigante pero aquí tienen los rostros olmecas que decimos nosotros que son de origen mongoloide de origen chino mongoloide como están viendo aquí no tienen nada que ver con estos otros de continuidad lo único que tienen que ver es que se han encontrado en el mismo lugar geográfico sencillamente pero no tienen nada que ver según toda nuestra opinión y entonces estos olmecas los auténticos olmecas de la cultura auténtica olmeca y no de las cabezas olmecas pues que rasgos tienen decimos nosotros pues por ejemplo acabamos de decirlo un origen asiático un linaje asiático una etnia asiática porque una prueba es la mancha mongólica la mancha mongólica que no mongólica pues viene de mongolia evidentemente eso es una conexión genética entre asia y entre américa aquí pueden pausar y leer todo lo que es la mancha mongólica aquí incluso le ponemos fotos para que vean que entonces eso es la presencia pues viene de esa de esa etnia esa etnia de mongolia china que tiene incluso en la actualidad pues nativos de esas regiones de américa y los olmecas son la auténtica cultura olmeca no las cabezas olmecas pues son los auténticos los auténticos podemos decir así descendientes o podemos decir o emparentados emparentados pues con esa con ese mundo porque aquí tienen por ejemplo una de estas representaciones representaciones que estas sí son las olmecas y no las cabezas olmecas esto es una auténtica escultura olmeca fíjense el parecido en rango incluso tiene incluso barba como este otro que tenemos aquí de la cultura honsa que es de mongolia china fíjense si no es lo mismo generalmente por eso decimos es un linaje es una etnia que tiene ese origen y no tiene nada que ver con las cabezas olmecas olmecas y tenemos aquí para que vean que son muy muy expresivos también porque te representan rasgos que son rasgos todos evidentemente de tipo asiático fíjense los auténticos olmecas no tienen nada que ver con las cabezas olmecas y aquí terminamos con esta última maravillosa cultura olmeca en cuanto a realizaciones pero no las cabezas olmecas fíjense aquí esto es una escultura olmeca de niño olmeca y esta es del tíbet un niño del tíbet hecho en plata y este es olmeca fíjense los rasgos y no son totalmente semejantes por tanto nosotros en este vídeo hemos querido destacar el origen de la auténtica cultura olmeca olmeca que es un origen étnico que está emparentado con Asia y Mongolia y que en cambio las cabezas olmecas es otro ciclo anterior que no tiene nada que ver con la cultura olmeca y que precisamente nos indica también la presencia de ese mat al estar todas enterradas en el siguiente vídeo vamos a tratar esta misma cultura olmeca la auténtica cultura olmeca y pues lo que no hemos hecho en ningún vídeo anterior pues tratar de que también eran posibles aunque podemos decir así más suavizantes más suavizados pero posibles sacrificadores también porque lamentablemente todas las culturas han sido aupadas aquí por Lucian terminamos deseando para todos fortaleza en este tiempo de final de ciclo